Bueno, bienvenidos a una nueva entrevista donde vamos a estar directamente desde Gran Canaria, papá. Bienvenido, hermano. Gracias por estar aquí. Muchísimas gracias, brother. No, el placer es mío, hermano. De verdad, yo pasar la vida un ratito y hablar un ratito y reírnos, hermano, que yo ando malo. Necesito, necesito reírme. ¿Qué te pasó? ¿Qué te pasó? Estoy con gripe. Estoy con gripe, brother. Ya, afortunadamente, no es COVID ni nada por el estilo. Ya es gripe, hermano. Papi, papi, ya eso no. Ya eso ya... Ya pasó de moda. Gracias a Dios no es COVID, hermano. No, no lo es. Perfecto, hermano. Mira, esta entrevista es un poco diferente. No es la típica aburrida que te vamos a caer a preguntas de quién eres tú y quién eres tú, sino aquí son preguntas rápidas, respuestas cortas, ¿ok? Y lo más interesante es que hay un reto. ¿Qué quiere decir? Si cumples las respuestas de todos, sencillamente tú nos pones un reto a nosotros. Puedes ponernos a hacer lo que quieras. Así que ve pensando, si quieres ganar, ¿qué nos vas a mandar a hacer? ¡Diablo! Lo contrario, si tú no respondes alguna, pues nosotros te tenemos que poner el reto, ¿vale? Ven a papi, hecho. Yo voy a responder todas, hermano. Se van a cagar. Ok. Espero que estén listos. Vamos a empezar suavecito. ¿Tu edad? 19 años. ¿Cómo definirías tu música? Versátil. ¿Cuántos años llevas en la música? Como 4 años, 3 años. ¿Cuál es la canción que más dinero te ha generado? Como lloras. Menciona una canción que te enorgullezca. Como lloras. Ok. Menciona ahorita algo que te haya hecho muy feliz, algo que te haya sucedido, que te haya puesto muy feliz y algo muy triste. Algo muy feliz, poder lograr mi sueño. Algo muy triste, perder a mi abuela. Ok. ¿Cuál es tu marca de ropa preferida? Nike. ¿Vivida alcohólica preferida? Papi, cero. No bebo alcohol. Ok. ¿Deporte favorito? El fútbol y el pádel. Pádel. Ok. Bien. Ahorita vamos con algo divertido. Vamos a ver si eres capaz de responder. ¿Sabes el juego de coger, cazar y matar? Sí, ok. Vale. Ok. Son tres rondas. Ok. Te vamos a dar tres nombres. Tú vas a decir con quién te cazas, a quién matas y a quién te coges. Ok. Es un caso hipotético. No te sientas comprometido. Si no quieres responder, ya sabes que vas a perder el reto. Papi, no voy a responder, hermano. Ok. Bueno, primera ronda. Nivo García, Kevo y Bray Tiago. ¡Mablo! ¡Mablo! ¡Mablo, Niva! Papi, ustedes se vinieron súper arriba. ¿Con quién me casaría? Mira, me casaría. Papi, qué difícil, brother. Me casaría con Kevo. Ok. Me cogería Nivo García. Papi, eres Kevo, te amo con todo mi corazón, brother. Ok. Y ahora, Kevo, lo mataría. Ok. Segunda ronda. Leivan, Aria Musa y BF7. Papi, ahora es que tú me metes a mujeres. Mira, Kevo. Mira, este... Vale, a BF7 me caso con ella. Ok. A Leigo Leao de la Musa. Y a Ariana... Ok. A Ariana Teilo. Ok, vamos con esta tercera ronda. Hay una ronda distinta, que es de géneros, pero vamos con esta. Yo creo que esta sí te va a costar. Omega, Víctor Manuel y Joel. Omega, Víctor Manuel y Joel. Papi, fácil. Es así, es más fácil. Pues mira, fíjate tú, para mí es más fácil. Yo me caso con Joel, con Víctor Manuel, me lo llevo a un hotel. Y papi, a Omega me lo cargo, hermano. Vamos con una última ronda, pero con géneros, ok. Bachata, reggaetón y salsa. Bachata, reggaetón y salsa. Vale. Me caso con el galletón, me cojo a la bachata y mato a la salsa. Brutísimo, papi. Menciona a tres artistas de Canarias, que no sean los evidentes, obviamente. Que ahorita mismo la estén partiendo y que haya que darles visibilidad y más respeto. Papi, yo pienso que, bueno, que aquí hay muchos artistas que la están rompiendo, hermano. Uno de ellos, Leymann, mi hermanito. Papi, ese cabrón la está rompiendo brutal. Aparte de salir en el disco de Rosalía, hermano, tiene 13 años, va a cumplir ahora en noviembre. O sea, es un chamaquito, hermano, que le está rompiendo duro. Dos artistas más, papi. Pues yo creo que es Michael de la calle y Petaceta. Pero esos ya tienen visibilidad. Claro, pero ¿sabes qué es interesante, Andrés, lo que está comentando? Que tú haces esa pregunta y él te coloca como que alguien que necesita más visibilidad es Michael. Cuando ya tiene años en la industria. Es interesante lo que responde Juanfran, porque, ¿sabes? Un artista con tanta trayectoria y que aún así el mismo artista de Canarias comenta que necesita más visibilidad. Sí, lo mío. Michael está infravalorador, o sea, Michael para mí sería un artista, o sea, para mí ya es un artista. Yo crecí escuchando a Michael de la calle. O sea, para mí es un artista, pero que del género es de los más completos, hermano. ¿Tú me entiendes? Michael de la calle debería estar a otro nivel, más del que está ya, hermano. Y aprovecho para... Algo pasa aquí en Gran Canarias que hay mucho talento y ahorita mismo que veo, puf, explotó de la nada. O sea, lo conocías, ya lo venías siguiendo. ¿Cómo es tu relación con Quevedo? Aprovechando. Así es, hermano. Sí, sí, nosotros nos conocemos de redes y demás y tal. Nunca hemos tenido el contexto en persona, hermano. Hace un junte ahí de Canarias. Estaría duro, estaría duro. Vamos a continuar con la dinámica. Menciona un gusto culposo. ¿Qué significa eso, no? Un gusto que tú tengas, que te gusta mucho, pero te hace daño. ¿Chocolate? Ah, vale, vale, perfecto. Que me gusta mucho, papi, el McDonald's. ¿Y cuál es el menú favorito del McDonald's? A ver si el día de mañana McDonald's te llama y te dice, el menú Juan Fran. McGrath, bro, el McGrath. Ok, perfecto. Entonces, a ver, ya comentaste que tu gusto culposo es el McDonald's. Ahora, ¿tu comida preferida? También es el McDonald's. No, 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 no. Tengo un par de días, hermano, pero si me tengo que descansar con una, pues me quedo con... ¿Munchito? No, con pasta carbonara. Ah, ok. Sanito. ¿Ya manejas tus propias finanzas con Atac Cortada o todavía te las administran ahí tu familia? No, papi, yo ando viviendo solo y yo me administro todo solo, hermano. Uno ya es un hombre, ya. Sin bigote, sin bigote, pero es un hombre, hermano. Ah, bien. Mira, ¿Juan Fran tiene un talento oculto? Sí. ¿Cuál? Me encanta el padel y se me da más o menos bien. Ese es tu talento oculto, juega a padel. No, 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 y cocinar, hermano, se me da súper bien cocinar. Ok. Me quedaría, mira, me quedaría mejor con cocinar porque se me da mucho mejor cocinar que jugar al padel. Bueno. Y que cocinas rico, así que tú cuando vas a presentarte a una chica le dices, mira, te voy a cocinar esto y no voy a fallar. Papi, una paella, yo qué sé, es que no le voy a poner un potaje, tú imagínate. No, papi, una paella está bien la palabra. Mujeres que están viendo esta entrevista ya saben a quién llamar. Una paellita, unas, no sé, sé hacer de todo, en verdad. Ok, buenísimo. Mira, Juan Fran, comenta algo que ames y algo que odies. ¿Algo que amo? Puede ser de tu carrera, de la vida, como tú prefieras, pero algo que realmente tú ames y algo que realmente odies. Amo a mis managers. Ok. Wow, primera vez que escuchamos eso. Sí, amo a mis managers, son los que, y por qué amo a mis managers, porque aparte de lo personal, hermano, son los que hoy en día han hecho que Juan Fran está aquí haciendo una entrevista con los duros hermanos y que la gente pueda conocerme, hermano. Así que a veces notamos más el talento de los artistas como, no, papi, es el artista porque es el que pone la voz, papi. Pero realmente no, sabemos que en verdad no, si tú no tienes un equipo de trabajo bueno detrás, el artista puede ser lo bueno que tú quieras, tú me entiendes. Entonces, yo amo a mis managers, tanto a David o a Tamara, que son los dueños de The Music. Vamos a aprovechar y aquí tocar un tópico que en su momento tú dijiste en muchas entrevistas que estuviste a punto de dejarlo todo y fue justo cuando fuiste a los premios tu Música Urbana, ¿correcto? Así es. ¿Qué estaba pasando por tu cabeza en ese momento porque te querías retirar? ¿Qué ocurría contigo? Ya no era más que retirarme, hermano. A mí me tocó la mala experiencia de que me tocó un manager que me robó, o sea, que me quitó el esfuerzo que mi recompensa. O sea, tú trabajas y es como si cuando tú trabajas a ti te quitan tu recompensa. Entonces, tú trabajas por pasión, hermano, pero tú tienes tu recompensa. Entonces, a mí me trataron como especie de perrito. O sea, me tenían como si tuviera una soda, hermano. ¿Tú me entiendes? Y a mí eso me hizo sentirme como que no valía nada. O sea, como que era celo, valor ser, hermano, hasta que llegó David a mi vida y David me dijo, papi, tú eres, brother, eres lo mejorcito que yo he visto, hermano. ¿Tú me entiendes? Tírale para adelante, levántate, hermano, y no te rindas porque tienes un talento brutal. ¿Tú me entiendes? Y eso no cualquier persona lo hace. Claro. Y bueno, y algo que odies. Algo que odio, hermano, la injusticia. Ok. Creo que nos adelantamos en el episodio anterior ahorita hablando, pero voy a hacer la pregunta. ¿Cuál es el reto más difícil que has logrado superar? No sé si hay otro ahí episodio de tu vida. ¿El reto más difícil que he logrado superar? Papi, es que aquí, es que tengo dos cosas, pero si digo una, no, uno tengo que ser sincero, yo tengo que ser sincero, hermano, yo no puedo decir cosas que tal, pero si es verdad que yo tengo una que si, papi, si yo suelto eso, ahora mismo aquí se encienden las alarmas de todo. Así como la canción con Joel. Igual, igual, hermano, igual. Así que, no sé, mejor me lo guardo para mí. Tranquilo, guárdatelo. Pero alguna, nos quedamos con la primera, con la que mencionaste. ¿El qué, bro? La de el manager y tal, que... Sí. Ok, ese ha sido tu reto. Ok, perfecto. Ahora, colaboración soñada de Juanfran. Con Daddy Yankee. Uy, pero eso ya estamos como que un poquito tarde. Ya. No, pero yo lo voy a lograr, lo voy a lograr, hermano, lo voy a lograr, digan lo que digan. Acuérdense. Y tú crees, y tú crees realmente, tú como artista, que Yankee realmente se va a retirar? ¿O crees que todavía va a estar en el juego por ahí metido? Yo creo, yo creo que, yo creo que se va a mantener ahí en la línea todavía. Ok, correcto. Buenísimo. Hermano, perdóname que te interrumpa, pero bro, es que si no te lo digo, escúchame, reviento, hermano, reviento. No sé si soy el único que te lo ha dicho, pero es que, papi, eres igualito a Manuel Turizo, bro. Eres igualito a Manuel Turizo, hermano. El otro día, escuché esta anécdota que pasó justamente, estábamos en Reggaeton Beach Festival aquí en Tenerife. Estábamos en un hotel y se había cancelado la broma y estábamos ahí de fiesta en el mismo hotel. Y una señora de, ¿de dónde es que era? De La Palma, creo. Sí, de Las Palmas. De La Palma, como había el Reggaeton Beach Festival, le andaban tomando fotos de lejos. Y entonces le decían como que, miren, y estaban ahí como secreteando. Claro, como había todo el evento y tal, dijeron, ah, aquí está Manuel Turizo quedándose en el hotel. Claro, Juanfran, ¿qué pasa? Es que yo andaba en el hotel con la gorra y con los lentes puestos y la ropa, etc. Entonces, obviamente, yo iba de noche con lentes y con gorra, tú me dirás. O sea, entonces de repente empezaron, ¿qué tal? Sí, sí, pero no eres la primera persona que me lo dice, pero gracias. Eso me da motivación. Joder, hermano, te lo digo de verdad. Papi, desde que te dije, ¿bostia, es Manuel? Digo, ¿qué has aquí? Buenísimo. Mira, Juanfran, tenemos una dinámica aquí entre las preguntas que tú vas a seleccionar un tema a cuál tú le harías un remix. Vas a comentar el nombre del tema y vas a agregarle dos artistas de Canarias, dos artistas de Puerto Rico y dos artistas de Venezuela que te gustaría que estén en el tema, ¿ok? Ojo, no tiene que ser de Canarias, puede ser de España. España, bueno. Vale, o sea, pero ¿el tema me lo dicen ustedes o lo tengo que decir yo? Elige tú el tema. Tú seleccionas un tema tuyo que te gustaría hacer un remix y tú seleccionas dos artistas de Venezuela, dos artistas de España y dos artistas de Puerto Rico que quieres que entren. Vale, un tema que yo le quiera hacer, remix. Vale. Papi, es que tengo un par de temas ahí que le puedo hacer un remix, pero bueno, vamos a meterle a Fantasmita, hermano, un temita que se llama Fantasmita. Ok. Dos artistas de aquí que yo metería. Papi, pues mira, yo metería a Michael de la Calle porque Fantasmita se lo canta a Michael de la Calle y yo en Puerto Rico y me dijo, papi, eso es un palo, tal, esto, lo otro. Lo metería. Otro que metería también de España, hermano, pues yo creo que en el tema veo a RUFV. Luego mucho en ese tema, hermano. Bien. Después me gustaría meterle una mezcla más de traba, así que me voy con Big Soto de Venezuela. Ok. Durísimo. Y para la melodía, pues me meto con Micro, hermano, ¿no? Ok. Siempre nombran a ellos dos de Venezuela, como que no conocen mucho la movida de Venezuela más allá de... No, papi, conozco muchos más, hermano. Este, ¿cómo se llama? No, 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 pero no lo digo por mal, no lo digo por mal, ojo, no me malinterprete, seguro que conoces mucho más. Digo que es una constante, como que Big Soto, Micro TH y Acapella. Eso es bueno. Eso es bueno, hermano. Bueno, ahorita vienen los dos de Puerto Rico, ¿quién pondría? Y los dos de Puerto Rico, hermano, pues mira, Raúl, Raúl, papi, y otro artista seguro de Puerto Rico que a mí me gusta mucho, hermano, pues es que en ese tema también podría romper ahí a los Mike Tower, baby. Sabía que iba a responder Mike Tower. Sabía demasiado. Aquí cambiando la pregunta, ¿cuál consideras que es el mayor obstáculo de un artista que está empezando? Pues, hermano, conseguir meterse en otros países, conseguir meter tu música, sacarla de Canarias para meterla ya dentro de España, en lo que es España, pero sacarla de España para llevarla para Puerto Rico, para llevarla para Argentina, para llevarla para Colombia, para Venezuela. Eso es muy difícil, hermano. Ok, y Andresito, aprovechando que comentó eso, ¿cuál crees que tú como artista piensas que es la fórmula para entrar a otros países? Pues, hermano, la disciplina y la constancia, brode. Yo creo eso que es estar ahí. Claro, pero eso vendría siendo un poquito más de lo personal, pero ¿no crees que hay tal vez una fórmula tú como artista a la hora de componer canciones, utilizar un poquito la jerga de otros países, o meter colaboraciones, o el hacer contenido? El rollo es que, brother, tú puedes hacer eso también, hermano, pero quizás no te funcione. Tú me entiendes, o sea, realmente es que hoy la música hoy en día es todo súper raro, o sea, lo menos que te esperas es el tema que tú dices, papi, usted no va a valer panaje el que se te pega. ¿Cómo llora? ¿Cómo llora? Escúchame, ¿cómo llora? Yo decía que ese tema era... ¿Tú me entiendes? Yo quería sacar otro tema antes de cómo llora. ¿Me entiendes? Y era todo el mundo diciéndome alrededor, papi, pero eso es un palo. O sea, eso es un palo. Y yo, papi, a mí no me gusta, hermano, a mí no me gusta, a mí no me gusta. Y mira, hermano. ¿Y ese tema se viralizó? O sea, ¿tenías la expectativa súper baja y tu equipo la tenía también igual de baja o la tenía... No, hermano, no, que va, que va. Mi equipo era diciendo, tú estás loco, que esto es un palo. Y yo pasaba un kilo, hermano. Y a nivel de marketing, ¿se le dio la tensión que representaba el tema? ¿O se dejó que ocurriera así? ¿El qué, el qué, el qué, perdona? A nivel de marketing, ¿fue un release importante? ¿O fue un soft release que, bueno, le tenemos la fe, pero tampoco vamos a meterle demasiado para impulsarlo? No, 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 la verdad que al tema le metieron duro, le metieron duro, hermano. Fueron a por el tema porque ellos sabían que era un palo. Ok. Al menos se vieron los números. Por cierto, yo estuve investigándote un poco, tú iniciaste con covers. Esos covers no están en ningún lugar. ¿Eso realmente te ayudó a construir fanbase, por así decirlo? ¿O...? Así es, así es. Sí, sí, sí. Sí te ayudó. Perfecto, excelente, hermano. Bueno, básicamente hemos llegado al fin del reto. Creo que respondiste todas las preguntas. No sé si se te ocurre algún reto que nos puedas poner. Y a ver, ¿qué se te ocurre? Papi, cántame la baiata, hermano. Cántame la baiata, hermano. Cántamela, por favor. Manuel Turizo, eres tú, cabrón. Bueno, ya. Puede ser con una musiquita de fondo. Claro, claro, búscatelo. ¿Te das, hermano, lo que tú quieras? No, claro, ¿por qué? Yo no soy cantante, acuérdate. Digo, no pasa nada, hermano. Le ponemos, activamos los autotunas aquí. Vamos a ver, pues. Pero al corito, el corito rapidito y ya. Ay, pobre, loco. Ya, va, ¿cómo estás? Por otra cuenta veo tus historias. Dale, pues. Ay, ya, 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 ya. Me hiciste daño y así te extraño y aunque sé que un día te voy a olvidar, no, no lo hago. Es complicado. Lo que hicimos, me gusta recordar. ¿Cómo dices? Ando manejando por las calles que me besaste, oyendo la cancha. Ya, mucho, 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 porque me tienen que pagar. Bueno, hermano, cuando un featuring de Juan Frank junto a Manuel Turizo lo tienes en España, papá. Mi hermano, ojalá, hermano. Nos seguimos, nos seguimos por las redes, tío. Seguro que sí, seguro que sí, mi hermano. Bueno, agradecido por tu tiempo y por venir a compartir aquí al canal. No está de más recordarte que, bueno, por allá en Canarias y por aquí en Madrid estamos a tu disposición para lo que necesites. Y bueno, mucho éxito en tu carrera. Mis hermanitos, nada, les mando un abrazo grande, de verdad, gracias a ustedes. Me lo he pasado genial, o sea, la entrevista me encantó. O sea, total, me flipó, hermano. Pero yo quisiera saber qué reto me hubieran puesto ustedes a mí. Uy, está complicado. Quizás hubiésemos mandado a hacer algo, que hubieses hecho el ridículo en una historia, algo loco. Sí, ¿no? No sé, grabarte haciendo pupú, por ejemplo, algo así súper dark. Papi, ¿oíste? Pues, ojalá es que, bueno, y al paso que vamos con Instagram, hermano, un día vamos a poder oler y todo. Así que ya te digo que... Hermana, muchas gracias, vale. Un pedido a una persona alemana es ahí, pa... Pues, muchas gracias. Gracias, papi. Mucho éxito. Un abrazo igualmente, chicos. Un abrazo. Saludos.